Bueno, para replicar el efecto del reto 3, lo primero que tenemos que hacer es repetir lo que se hizo para el reto 2, el efecto clonación. Vamos a jalar nuestros dos videos. Es igual, solo vamos a hacer una variable. Aquí oculto mi video superior porque voy a trabajar con el video de abajo. Y nuevamente es, pues, recurrir a nuestros, que estoy ajustando nada más mis videos. Voy a ir a los JPSFX, igual que hicimos en el reto anterior. Y vamos a buscar el de corte de pantalla. Y seleccionar que haga un corte, perdón, vertical. Y ahora nomás voy a crear una pequeña disolvencia para que se vea más realista nuestro efecto y acercarlo lo más posible al sujeto que queremos eliminar. Esto ya lo hicimos en el video de clonación, entonces por eso estoy yendo un poco más rápido. Bueno, ya que tenemos la disolvencia, vamos a volver a activar nuestro video de fondo. Ya tenemos nuestra clonación. Ahora, lo que necesitamos hacer es encontrar el punto donde vamos a desaparecer a nuestro clon, donde lo vamos a hacer explotar. Como en el ejemplo, entonces aquí ya elegí el lugar donde vamos a hacer un zoom para trabajar. Aquí tenemos que trabajar con tres, cuatro cuadros únicamente, entonces es mejor hacer un buen zoom. Voy a hacer aquí en el punto donde apunta la niña de la derecha. Voy a hacer una división y lo que vamos a hacer es generar un fotograma clave para crear una animación y hacer que... Bueno, aquí vamos a generar, vamos a agregar un fotograma, vamos a agregar un fotograma, perfecto. Y aquí en el fotograma 2 lo que voy a hacer es mover los controles para que elimine al segundo sujeto por completo. Moviéndolo. Como ven aquí ya desapareció. entonces cuando nosotros corremos el video lo que vamos a tener es esto una disolvencia bueno aquí muy importante es ir al último cuadro de nuestro segundo video y asegurarnos de que tampoco aparezca nuestro sujeto ahí porque si no va a volver a ir apareciendo poco a poco entonces hay que eliminarlo creando un fotograma clave al final y moviendo otra vez el control a la posición inicial de esta manera si se fijan ya desaparece nuestro segundo sujeto ahora pues aquí lo que voy a hacer es hacer un render ya tenemos la primera parte del video lo voy a nombrar 01 lo voy a guardar en el escritorio y ya una vez generado voy a crear un nuevo proyecto para trabajar con el video que acabamos de de crear muy bien 01 en el escritorio lo importamos y vamos a importarlo a nuestra línea de tiempo muy bien ahora tenemos que encontrar el lugar donde desaparece y vamos a aplicar el efecto bueno en el ejemplo tenemos un efecto de chispas de luz ahorita lo vamos a insertar busco el lugar donde quiero aplicar mi efecto haciendo un zoom aquí voy a dividir voy a dividir nuestro clip de video y voy a seleccionar unos cuantos cuadros vamos a buscar en nuestros bravo studio effects 2 buscamos chispas de colores y aquí pues jugando con los controles aplicamos la cantidad de chispas que queramos la intensidad el área que abarcan como pueden ver si jugamos con los controles hasta que obtengamos el efecto deseado que no sea mucho para que no parezca nieve si se fijan nomás lo apliqué a unos cuantos cuadros no se requiere más con esto los hago invisibles pero no quedemos eso muy bien entonces si se fijan aquí cuando corremos el video ya tenemos una serie de chispas de colores que saltan por la pantalla cuando desaparece nuestro clon ahora lo que hay que aplicar en los mismos cuadros voy a aplicar el efecto láser que se encuentra en los mismos bravo studio 2 bravo effects paquete 2 aplicamos el láser y aquí únicamente es seleccionar moviendo los controles ajustamos el lugar exacto quiero que aparezca que sale de uno de los dedos no, este no es muchas veces a la hora de editar este efecto no se ve muy bien podemos cambiar el color ajustamos la altura, la longitud y ya tenemos aquí nuestro rayo vamos a ajustar los colores jueguen con los colores hasta que vean uno que mejor se ajuste a su fondo entonces como pueden ver vamos a hacer una prueba aquí lanzó ya el rayo inclusive el efecto agrega una pequeña como flash al efecto y ahora vamos a grabar vamos a hacer este rendering también vamos a llamar 0.2 ya el último detalle que yo agregué en el ejemplo fue el humo que es el va a ser el último paso que vamos a aplicar nosotros perdón ya me equivoqué aquí vamos a nuevo proyecto y vamos a arrastrar el video que acabamos de hacer que en este caso se llama 0.2 donde ya tenemos las chispas de colores la desaparición del clon y el rayo láser para al final aplicar el efecto de humo que también se encuentra en la misma colección de videos déjenme encontrar el punto donde vamos a aplicar el humo vamos a ver hacemos un ajuste de este lado muy bien ahí pues un poquito antes dividimos el clip aquí se lo voy a dejar hasta el final únicamente voy a hacer un corte buscamos en los mismos bravo effects paquete 2 vamos a aplicar el efecto humo que también se encuentra aquí y si se fijan ya tenemos un montón de humo de este lado vamos a crear también un fotograma clave y al principio de nuestro fotograma va a ser bastante humo y voy a poner que al final desaparezca al final de la línea de tiempo haciéndolo cambiando la opacidad a cero de esta manera vamos a tener el efecto como que el humo se disipa de la escena entonces se fijan después de la explosión queda el humo y se empieza a ir disipando conforme termina la escena muy bien bueno pues espero que que tenemos una vez más espero que les que haya sido claro si no déjenme algún comentario y con gusto explicamos si quedó alguna duda obviamente aquí nosotros podemos hacer el efecto tan realista como nosotros queramos podemos aplicar algún flash extra o un movimiento de pantalla por ejemplo aquí voy a escoger unos cuadros antes esto es opcional esto no lo apliqué yo en el video original pero también puede ser una manera de hacerlo más realista podemos aplicar el efecto terremoto que nos va a dar un movimiento de cámara dar un poquito más de realismo al efecto muy bien entonces aquí lo aplicamos como ven se hace un movimiento antes de la explosión no sé si lo alcanzaron a ver ahí está pues espero que les haya sido de utilidad este tutorial cualquier duda cualquier comentario os lo dejen llegar aquí en la misma sección y participen en nuestros retos hasta la próxima y ojalá se diviertan mucho con este efecto hasta la próxima